Dios mío, ve Coco Chiqui Amigües, ¿cómo estás el día de hoy? Como le diste muy bien, antes de lo vamos a hacer un reto de 24 horas Ya comiendo que anteriormente yo había hecho recetas virales de TikTok, pero nunca un 24 horas Así que te comento que este video va a ser un 24 horas en donde solo vamos a comer comida viral de TikTok, yo no sé cómo va a salir esto, ya tengo en mente más o menos de cuáles recetas voy a hacer, y ahora sí amigües, empecemos el pie con el... ¿empecemos el pie? Empecemos el día con el pie derecho como se debe a desayunar, así que vámonos que me estoy muriendo de hambre, me acabo de despertar me alisté y ya sí, vamos, vamos a comer que tengo hambre Y vos me preguntarás, chiqui, ¿qué vas a desayunar? Te comento que vamos a hacer esta receta coreana que es Korean Street Food, que es de comida callejera, y es este Gilgory Toast que es un sándwich callejero Es un sándwich, pues hay bastantes vegetales hay huevo, estoy muy emocionada de desayunar esto, así que acompáñame a la cocina, a cortar todos los vegetales y listo, a cocina Vamos a utilizar una zanahoria, un repollo y cebollino, empezamos a rallar nuestra zanahoria, picamos picamos nuestro cebollino un repollo dos, tres rayamos, rayamos picamos una cebolla y voy a agregarle spam lo cortamos en cuadritos y amiguinés, ahorita que me toca mezclar todo con dos huevos como viste muy bien en el video y condimentarlo te comento que estaba viendo que solo tengo un huevo o sea solo este ¿qué es eso? por lo tanto amiguinés, no puedo con un huevo porque además tengo que hacerle desayuno a mi novio, a mi hermano y a mí, pues con un huevo no va a alcanzar esta situación no va a alcanzar a hacer esta receta por lo tanto, tengo una solución para esto en la aplicación Pedidos Ya tienen Pedidos Ya Market imagínate vos, tienen un supermercado digital voy a pedir una caja de huevos además, que te quiero contar una mala noticia pues me dirás Chiqui, pero aún no estás preparada para esto sí, perdón es que como que lo organizé de un día para otro me hace falta pan, pan, pan lo más importante y sí, se nos acabó el pan por lo tanto, también tengo que comprar pan cuadrado y huevos me voy a sentar para hacer las compras desde la aplicación Pedidos Ya Market donde vamos a comprar huevos, pan y también otras cosas para las recetas que vamos a tener después sí, sentémonos y hagamos la compra desde ya Chiqui te va a comentar un poco más entonces, amiguinas vamos a pedir por esta aplicación que se llama Pedidos Ya ellos tienen un supermercado digital que ahí podemos comprar de todo para el cuidado de la piel cuidado personal también hay para tus mascotas o sea, si vos estás comprando y decís uy, de paso le voy a comprar algo para mi perrito un heladito ¿vieres que está viendo que tienen heladitos? oh my god y amiguinas algo importante que comentarte es que ahorita hay 8 Pedidos Ya Market en el gran área metropolitana y para que nosotros aprovechemos y disfrutemos del delivery más rápido de Costa Rica porque o sea dice que tarda 10 minutos Dios mío o sea, en eso de que me voy a lavar los dientes me voy a ir al baño ya está listo nuestro pedido ya vienen a la puerta de la casa a entregártelo y bueno amiguinas ahora sí pidamos todos los ingredientes que me hacen falta porque también voy a hacer postre cena y otro snack ya tú sabes porque aquí vamos a comer bastante amiguinas también voy a pedir otras cosas más que me hacen falta para el resto de las comidas entonces acompáñame para pedir mira, mira como ves hay diferentes categorías de productos Chiqui procedió a buscarlos que es una manera más fácil y rápida le di click al área de frutas y verduras y mira esta promoción de manzanas claro que lo vamos a comprar y a veces habrán promociones como por ejemplo este mira lo que dice excelente tu pedido tiene envío gratis Dios mío que es esto tan bueno quiero comprarme todas las frutas que hay pero no Chiqui tiene que concentrarse porque solo tiene que comprar ciertas cosas para las recetas queremos comer una pera ¿cierto? solo por el antojo una vez agregado todos mis productos fui a ver mi pedido posterior le di continuar ponemos nuestra forma de pago ya sea por tarjeta o efectivo y listo ya está nuestro pedido realizado aquí podemos ver el tiempo que van a tardar que con pedidos ya llega en apenas 10 minutos o menos y aquí dice que el repartidor ya está en camino ahí viene nuestro repartidor llamado Harbin ya está aquí vamos a ver demasiado rápido de verdad que en 10 minutos llega no te miento 10 minutos llegó Harbin lo saludé y ahora sí me va a dar el pedido Dios mío que es eso tan grande me dijo que agarrara el paquete por debajo porque era bastante pesado ah de abajo adiós muy rápido muy rápido así de rápido recibí mi orden o sea de verdad en 10 minutos ya está le dije al muchacho que rapidez muy rápido wow y esto pesa demasiado si quieres un descuento en tus compras de pedidos lo que tienes que hacer es utilizar el código de descuento Coco Chiqui y con eso te van a dar un 50% de descuento en tus compras el máximo de descuento son de 5 mil colones aprovecha ya 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 que estás esperando para aprovechar este descuentazo en el supermercado más rápido de Costa Rica de verdad que sí ya me voy vamos a hacer la receta que tenga más hambre te voy a mostrar lo que vamos a necesitar ahorita oh my god pan pancito vamos a utilizar este pan me encanta huevos frescos y que más vamos a necesitar creo que para esta receta solo es bueno ahora sí sigamos con nuestra receta se me olvidó la mantequilla también la vamos a necesitar y amiguines ahora sí para nuestra receta los huevos agregamos agregamos un poquito de sal listo ahora sí vamos al sartén vamos a poner las dos tajadas de pan lo dejamos dorar en el sartén y amiguines una vez listo nuestro pan le ponemos más mantequilla al sartén para poner nuestra mezcla de omelette lo hacemos así como en forma rectangular para después dividirlo y ponerlo en nuestro sandwichito posterior le puse queso amarillo y le puse la otra parte encima para que se derrita lo ponemos encima de un pan ahora sí esto ya está listo para ser devorado y aquí chiqui está haciendo nuevamente este mismo proceso porque tiene que hacer dos sándwiches más ahora sí ya está listo para devorarse este sándwich y el gorrito Dios mío qué delicia ahora sí vamos a probarlo wow oh my god creo que comí muy rápido porque eso está delicioso de verdad oh lala y con el queso amarillo lo hace muchísimo mejor es que anteriormente yo lo había hecho sin queso amarillo o sea esta receta está más que aprobada excelente desayuno súper agradecida con pedidos ya porque me salvó de esto ya que si no tenía que ponerme mascarilla salir ponerme los zapatos ya tú sabes ir al supermercado hacer fila pagar solo tuve que estar en casa esperando los ingredientes y en 10 minutos ya me tenían los ingredientes listos en la puerta de mi casa aparte que si compras más de 15 mil colones te dan envíos gratis hacer la dispensa de la casa de una vez y nos vemos para el almuerzo y amiguinas llegó la hora del almuerzo vamos a comer esta lemon pasta una pasta de limón se le dice así ve yo estuve viendo el tiktok y yo dije me encantaría se me apetece demasiado aparte que a mí me encanta el limón o sea me falta el ajo qué más me falta ah me falta el ajo y el perejil y pues son ingredientes importantes porque eso es lo que le da como un buen sabor a la pasta cierto y como te había comentado me salvaron la tanda porque mira mira lo que tengo aquí tenemos ajo mi perejil que ya lo dividí y lo lavé viene en esta bolsita el perejil es que lo dejé en la réplica no sabes pero yo amo la cebolla amo así el ajo la cebolla todo esto y pues como viste para el sandwich solo utilicé una cebolla morada muy pequeña porque solo eso tengo entonces también mandé a pedir cebolla así que vamos a agregarle un poquito de cebolla a nuestra recetita la compra del almuerzo fueron solo verduras muy importantes acompáñame a la cocina de una vez y ahora si amiguinas una vez que el agua esté hirviendo vamos a agregar la pasta él le puso dos dientes de ajo así que eso es lo que vamos a hacer dos dientes de ajo listos ese es el limón que voy a utilizar bastante grande ayuda se quema abre la tapa rápido vamos a exprimir el limón vámonos al sardén a cocinar esto uy ahí está el gordo dormido y ahora si vamos a cortar la cebolla primero probémoslo no me dirá vamos a intentar ponerle ¿sale? no no sale ah mira está aquí no veo nada a caer me olvido agregarle vamos a ponerle la cebolla tenemos el perejil probar si la pasta está bien qué difícil en buen estado ahora amiguinas vamos a revolver esto ahora sí amiguinas llegó la hora de la verdad uy esto pesa demasiado ay no lo puedo agarrar ay se me cae un, dos, tres vamos a probar un poquito como la lave esto un, dos, tres estoy un poco nerviosa no sé si tiene buen sabor aprovechito un, dos, tres damn damn, damn, damn amigos eso está buenísimo va de nuevo no, no esta sabrosura de verdad wow me encantó o sea si vos amas el limón como acidito esto es para vos y tomé una buena decisión de ponerle la cebolla qué rico esto está buenísimo de verdad tenías que hacer esta receta al final le puse como que le corté un poquito de limón un poquito de cáscara y limón y se lo puse voy a terminarme de comer todo esto para mi almuerzo y nos vemos a la hora de la cena porque ahorita voy a el gordo me está hablando sí gordo ya sé ya entendí que le dejé un poco dice voy a comer un poquito porque ahorita voy a ir a jugar básquet y pues no quiero quedar tan llena así poco a poco un, dos, tres combinación perfecta con cebolla de verdad el señor tiene que agregarle cebolla a la receta amigos, estamos aquí jugando básquet como te había comentado y pues ahorita estamos quemando un poco ya pues vamos a ir a cenar te voy a enseñar ahí unos clips para que chismosíes para que chimpieses ya vienes minutos más tarde mejor dicho horas más tarde llegó la hora de la cena mira esta receta o sea es una delicia son unos rollitos de queso vamos a ver cómo nos sale por dicha tenemos pan ¿te acordás? el pan que compramos para el desayuno sí esos mismos vamos a utilizarlo para la cena y pues es muy fácil o sea no es nada complicado lo que vamos a hacer es aplanar estos panes aplanamos aplanamos quede bien estirado una vez listo con este queso gigante como viste en el video le agrega queso rallado pero yo voy a poner así queso entajada que siento que es mejor eso lo agregué voy a empezar a enrollarlo ¿era así o así? bueno voy a enrollarlo así y no creo que así no es dice que no tengo batería en la cámara ¿cómo así? lo enrolla así tengo un poco de huevo que se lo vamos a agregar para que se pegue yo creo que ya sé por qué es que le ponen queso rallado porque chiqui no corta bien las tajadas de queso y tal vez así sea mejor lo esparcimos por como horizontal lo último le vamos a agregar nuestra mezcla de huevo y lo sellamos o sea ya está listo y lo ponemos al sartén ahora sí amiguinas ponemos a calentar nuestro sartén agregamos aceite y empezamos a freír y amiguinas mientras estoy esperando a que se haga nuestra cena acompáñame a hacer el postre de un solo de una sola vez para después de cenar el postrecito ya tú sabes vamos a proceder a pelar nuestras manzanas estas son las que vamos a utilizar en realidad solo utilice dos manzanas y también vamos a necesitar un poco de maicena otra manzana me la voy a comer así que vamos a agregarle una cucharada de maicena revolvemos agregamos las manzanas y posterior un poco de canela revolvemos y ya está listo la cosa también hay que aplanar el pan enrollamos enrollamos le quitamos los bordes enrollamos y posterior le agregamos una capa de huevo para que se pegue y ya está listo y amiguinas ahorita que se están cocinando las manzanas mientras que esto se esté cocinando vamos a cenar esto fue lo que hice rollos de queso vamos a ver entonces ¡oh là là! vamos a probar entonces Dios mío me tienen razón más con una sopa de tomate calentita Dios mío ve no y aún sigue ¡ay! Dios mío ¿qué es esta delicia? espectacular cena deliciosa ya se me va a quemar el postre se ve apple pie mira cómo se ve lo hice mal porque la muchacha le puso panko y eso y yo no se lo puse por eso quedó así pero está saliendo un poco la manzana es un excelente postre muchísimas gracias amiguinas por estar aquí por ver este video hasta aquí muchísimas gracias por nuestro apoyo por tu cariño por seguir aquí y también muchísimas gracias a pedidos ya por ayudarme a cumplir con este video poder comprar todos los ingredientes y que me llegaran tan rápido de verdad muchísimas gracias y ya sabes para un 50% de descuento utiliza el código coco chiqui comenta este emoji y monta una foto en Instagram para un saludo de un siguiente video ya sabes no hay que estar triste porque porque ahorita solo hay una así que vívelo vívelo ee ee chao en tu nariz quítamelo en tu nariz y se tocan y se tocan el ojo gracias y vamos a utilizar alguien está cagando y amiguinas para desayuno y y y y y y Gracias.